a ver estoy atendiendo a estas personas si quiere unas papas ok usted quiere una hamburguesa muy bien perfecto ya terminé mi jornada de trabajo bueno me voy a ir a descansar un poquito y me voy a relajar aquí en el parque porque pues hay que relajarse un poco no que qué bonito me gusta hoy aquí para escalar me gustó me gustó y me lesioné mi pierna ay creo que me duele no no pasa nada si puedo si puedo voy a intentarlo otra vez subirme y no ya no puedo aquí viene la ambulancia sí que no necesita señor señor doctor ayúdeme por favor a ver que lo revisó lo revisó sigue muy bien creo que se acaba de fracturar una pierna y la cuchufleta necesita un cambio de que me la llevo en la camilla por favor es que me siento mal no me tengo que poner el uniforme de paciente así sí sí si gusta ponérselo ahí aunque vaya con un solo pie con cuidado sí sí por favor a ver se tiene que ponerse ahora si también se debía de haber cambiado la falda pero bueno se lo paso por ahora mejor vámonos a la 101 sí 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 ay me duele mucho doctor así por favor pásese la camilla muy bien dígame qué es lo que siente me duele la pierna el brazo y el corazón le duele el corazón sí 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 bueno creo que creo que tendré que intervenir así que por favor relájese no llore más y ahorita lo voy a lo voy a ayudar con me va a doler un poquito un poquito no les voy a mentir bueno vamos a ver muy bien hoy el bisturí un poquito de algodón por aquí un poquito algo por acá más bisturí más algodón algodón hoy muy bien disculpe 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 y el piquetazo esto le va a doler más a usted que a mí sí 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 aquí está un cuchillito por aquí cuchillito por acá voy a hacer una un cambio de nariz de una vez sí le voy a quitar este gordito que viene por acá no no más no me llene por favor los instrumentos de cosas imaginables de narices sí un poquito de cuchillito por acá también y ya estamos a punto de terminar que no me estornude por favor no me estornude por favor listo ay doctor que tanto hizo pues es que era un caso muy grave de de fractura de fracturosis torpesustis de los juegustis doctor este me puede llevar en la camilla a la silla de ruedas por favor sí claro que sí sí claro que sí sí claro que sí venga por favor sí mire la buena silla de ruedas ya está usted bien así que no se haga que la que necesita una camilla lo voy a dejar en su silla de ruedas para que usted es más le voy a dar chance que escoja el color que usted quiera sí por favor a ver quiero quiero rosita muy bien muy bien doctor pero y tengo que ir a la recepción para que me cobre la verdad pero le puso color rosa a su ya le puse a ahí hay alguien a me pacientes a la siguiente es mi paciente no 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 es un paciente mire le doy chance que agarre otra silla rueda si gusta a usted yo voy a agarrar esta ah ya la agarró ah ya se la gané lo siento amiga bueno vaya a cobrarme porque no sé cuánto va a ser de la cuenta Mire, aquí está mi compañero, el colega Larguirucho, Espaducho, con sombrero de enfermera. No, mejor yo la atiendo porque él se ve costa ocupado. Bueno, miren, usamos como 20 bisturíes, 20 cuchillos y como unos 3 kilos de algodón en usted. Más una silla de ruedas, no, dos sillas de ruedas que usa usted. Dos colores. Bien barato, ¿verdad? Sí, muy barato, sí, muy barato. Pues eran... ¡Achí! ¡Eh! Ese es una... Eso se lo voy a cargar a su cuenta. ¡Achí! Porque me está... ¡Eh! Doctor, ¿por qué no mejor me inyecta para el virus? Porque se me hace que traigo un virus. Estoy estornudo y estornude. ¡Achí! Estornudo y estornudo. ¡Eh! Mire, permíteme, permíteme. Antes de cobrarle le voy a tener que poner inyección porque si... ¡Ay! ¡Tengo miedo a esa jeringota! No, no le va a doler, no le va a doler. Vas a sentir un piquetito como de hormiga y luego ya nada más. Bueno. Pero para esto necesito que ustedes se sienten en esta banquita, por favor, porque si no hay... Bueno, está bien, doctor. Ahí no lo voy a poder. Ahí ustedes se están moviendo mucho con las sillas de ruedas y puede que le pique otra cosa. A ver, aquí, doctor. Aquí está bien. Mire, de hecho, yo también me quiero sentar. Le digo, no, 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 discúlpeme, discúlpeme. Muy bien. Sí. ¡Auch! ¡Me está doliendo mucho! ¿Me está doliendo? ¡Au! Oiga, ¿y trae un asistente aquí o qué? Sí, mire, le voy a dejar que le haga él y luego ya no me siento yo y así sucesivamente. Permíteme ponerle la inyección completa, por favor, porque no me lo puse en la parte. Muy bien, muy bien. Listo. Listo. Pase nuevamente para acá para pasarme la cuenta. Ay, la silla de ruedas ya desapareció. Bueno, acá hay una, acá hay una. Deja, voy por esta. Ah, entonces van a ser tres sillas de ruedas. Muy bien. Deja, le pasó a la cuenta. ¡Ah! ¡Eh, enfermera, enfermera, por favor, me permite! Oiga, están maltratando a los pacientes aquí. ¡Eh, enfermera! ¡Efermera! Sí, por favor, enfermera. Me está secuestrando a la enfermera. ¡Enfermera! ¡No, no quiero! ¡Ya me curó el señor, el doctor! ¡Ah! ¡Eh, enfermera, enfermera! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, sí! ¡Eh, eh, eh! Doctor, ya, ya creo que ya me voy, doctor, porque me quieren operar otra vez. No, 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 no. Van a hacer, lo voy a redondear para que ya nos batalle. Son dos millones quinientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y nueve puntos sesenta y un centavos. ¡Ay, doctor! ¡Eh, eh, eh! Aquí de Hombre Araña no estamos jugando. ¡Eh, ¿por qué me llevan a mí? ¡Eh, eh, yo no estoy enfermo! ¡Yo no estoy enfermo! ¡Ah, ah, ah! Bueno, doctor, ya me tengo que ir porque creo que aquí ya están todos como que loquitos. Sí, digo, no, digo... Oiga, doctor, este... ¡Dónde me! Eh, ¿le puedo, puedo invitar algo? Sí, claro que, claro que sí. ¿A dónde me quiere invitar? Le quiero invitar. Es que trabajo en una cafetería y le quiero invitar a una hamburguesa. ¿Puede... Ah, bueno. ¿Aceptar? Yo acepto, pero si tú me permites, que yo te lleve. Ah, bueno. Ándale. Te llevo en mi super auto deportivo del año. ¡Sí! ¿Pero si sabes dónde es o no sabes? No, no sé. Nada más me estoy moviendo así. Es aquí, a la izquierda. A ver. Sí, ahí, 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 ahí. Muy bien, muy bien. Espérate, espérate. Espérate un momentito. Déjelo aparco bien. Muy bien. Ahí está un poquito chueco. Un poquito derecho. Ahí está bien. Listo. Muy bien, muy bien. Aquí podemos platicar y aquí yo le puedo invitar una hamburguesita. No me golpee, no me golpee. No me golpee. No, 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 agresividad. Deja a mi novio. Eh. Eh. Eh, chiquita. Eh, eh, eh. No, agresividades aquí, no. Ven, Guti. Ven, Guti, Guti. Ya le queda poquita ventana. Agárrenlo, agárrenlo. Ay, sí, como ya le queda poquita vida. Eh, ¿por qué te regresas? Eh. Ya se fue, ya se fue. Bueno, entonces, decía. Sí, permíteme curarla con mi super rayo láser. Ah, bueno. Sí, por favor. Ah, yo también déjalo curro a usted. Sí, por favor, que ahí viene el otro. A ver, déjame paro para curarlo bien. ¡Ay! No puedo. ¡Ah! Déjate curro, vete. Ahí está. Y él me está curando. Pienso que me está disparando y me está curando. Muy bien, entonces estábamos en qué? ¿En qué estábamos? En que es usted muy guapo y le invito a una hamburguesita. Ay, muchas gracias. Eh, 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 este... ¿Qué, qué, qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Muy bien, muy bien. Más te vale. Siéntate ahí. Sí, pues me gustaría una hamburguesita ligera, porque después de la guardia que tuve, pues sí, 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 fue muy difícil. Deja, voy a pedir una hamburguesa. Ah, quito una hamburguesa. Gracias, gracias. Eh, eh, eh. Y usted... Bueno, ya. Hamburguesa. Bueno, doctor, gracias por atenderme. Estuvo muy padre todo y me atendió muy bien. ¿Ya me siento mejor? Ah, me da mucho gusto que se sienta mejor y me da mucho gusto por haber atendido a tan hermosa señorita. Gracias, gracias. Espero verlo una próxima vez. Sí, yo creo que sí, porque va a tener que ir a regresar esa bata del hospital que se trajo con usted. Sí, yo sé que está sucia y todo, pero damos cortos de materiales, así que necesito que, por favor, la deje allá. Sí, está bien, doctor. Gracias. De nada, eh, nos vemos pronto. Vamos. Bueno, me voy a despedir de la gente que nos está viendo. Ah, claro que sí. Yo me despido como lo haría todo, doctor. Y tienes que hablar así. ¡Ay, se me pescó un minion aquí! Eh, un minion. Ah, ya. Bueno, chicos, gracias por ver este video. Nos divertimos y estuvo muy padre. Hasta pronto. Cuídense. Adiós, Guti. Sí, tenemos que despedirnos corriendo porque vienen detrás de nosotros, chicos. Humanos. Sí, entonces. ¡Adiós! Nos vamos corriendo. Adiós. A ver. Sí, adiós. 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 Adiós, claro. Come frutas y verduras. Sí, claro que sí. Sí. Adiós. 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 ¡Suscríbete!